Comenzar un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanuta Un episodio donde hablaremos de los caballeros del zodíaco De Maluma, de qué pasa con la ropa cuando se pone vieja o qué debería pasar con ella Y de los artistas urbanos en los autobuses o en los metros Pero antes de que arranque les debo recordar y decir Que si están oyendo esto mientras lavan la ropa o antes de lavarla Recuerden echarle suavizante, más que todo si es ropa interior Porque no hay nada mejor que ponerse una ropa interior con suavizante que es suavecita Es como si un osito le abrazara a uno las partes íntimas Que puede sonar muy pedófilo, pero es muy rico, cómodo y calientito No digo más porque me va a llegar la policía por estar diciendo estas porquerías Y que el programa arranque de una vez El super increíble podcast de Nanutrial El super increíble podcast de Nanutrial El super increíble podcast de Nanutrial Y empezó Y bienvenidos sean todos al super increíble podcast de Nanutrial Un podcast que está grabado directamente desde la sala de mi casa Que aunque como es un mundo ambiente también es el cuarto Es la cocina, es el comedor y es la sala de juego Pero bienvenidos sean todos a este super increíble podcast de Nanutrial En su episodio número 12 Como la cantidad de caballeros dorados del Zodíaco Que eran 12 también Como los signos del Zodíaco Y todos recordamos a Afrodita de Pisces Ese caballero que tenía una introducción bien rara El caballero dorado que resguarda la última de las 12 casas Pisces Es el caballero más hermoso de los 88 combatientes Un guerrero de belleza Brillante y orgulloso entre el cielo y la tierra Cualquiera esperaría que no fuese tan fuerte por su belleza Pero al contrario, es el caballero más temible ¿Qué? ¿Qué dijo? Esa es la mejor respuesta que tiene que tener un super guerrero ante esta descripción Y que, ¿ah? ¿Qué dijo? ¿Qué? Ah, ahora ya entiendo por qué esta erección es normal Es que es muy hermoso Afrodita de Pisces Se llamaba ese super guerrero legendario En los caballeros del Zodíaco Que era increíblemente hermoso Y era muy raro porque era un guerrero que tiraba rosa Y era como andrógeno, no se sabía si era hombre o mujer De hecho, en otra descripción En la saga, que yo era muy fanático No de Afrodita de Pisces Bueno, no En verdad, Afrodita de Pisces no era mi caballero Era mi favorito Pero yo era muy fanático de los caballeros del Zodíaco Y los caballeros decían que él era el hombre más bello Y la mujer más bella al mismo tiempo O sea, él lo era todo Y además peleaba muy bien Era rarísimo Era como Maluma Que esa misma es la descripción que se le debe dar a Maluma El cantante Él es el cantante más bello Más hermoso Más lindo Y no crean que no sabe cantar Porque es hermoso También es un gran cantante Porque Déjenme decirle Mucha gente dice que Maluma Solo su físico, todo eso Y se tiró una canción Que fue con la que se ganó el Grammy Que la gente dice ¿Cómo Maluma se ganó el Grammy? Pero en verdad la canción es buena Y canta bien Es la que se llama El Marinero Que ahorita no la pongo Por los derechos de autor Siempre me quitan los ads y eso Pero es la del Marinero Que el video si es bien piedra El video sale como en un bar de mala muerte Que intenta hacer un barco Pero todos sabemos que no es un barco Sino un mar Y uno dice Maluma, usted tiene el suficiente dinero Para pagar un barco Debe ser que ahí había caído en una crisis Pero en la canción Es como un despechito Y canta bien Y Maluma tiene lo mismo Que Afrodita de Pisces Es una belleza toda loca Que hay mucha gente Yo he escuchado a muchos hombres Que dicen Yo no sé que le ven las mujeres a Maluma ¿Y qué? No sabe que le ven las mujeres a Maluma Que está divino Que está divino De hecho Cuando todo el mundo acusa a Maluma De ser gay Todos esos hombres acusan a Maluma De ser gay Yo creo que Dentro de su interior Dicen Maluma tiene que ser gay Porque es la única forma Que le esté despertando Este instinto salvaje en mí De que me haga el amor Si alguna vez van a hacer Una película en real life De los caballeros del Zodiaco Maluma tiene que ser Afrodita de Pisces Maluma de Pisces Los caballeros del Zodiaco Y Maluma Y la belleza de Maluma Y sus pantalones pegados Que el poder de Maluma Sería que mientras usted lo golpea Él se le coge a la novia Porque eso es lo que hace Maluma Maluma en todas las canciones Es coger novia Novia Si uno está en la fiesta Con la novia Y tiene que ir al baño Y está Maluma Uno dice Vamos acompáñame al baño Porque me da fastidio Ir al baño y venir Y que Maluma se la esté cogiendo Porque él tiene como 10 mil canciones Advirtiendo eso Para que después uno no diga Él le dice que Se le intenté decir En 23 canciones Es lo que voy a hacer Le voy a coger la novia Y que por favor Vamos a hacer una campaña Para que Maluma Deje de cogerle Las novias a los demás Esta es una campaña De la asociación De novios inseguros Para pedirle A Maluma J Balvin Y mucho más A Romeo Santos Que deje de amenazarnos Con cogernos A nuestras parejas Cuando les dejemos De escribir por un momento Las dejemos solas En una fiesta O nos quedemos dormidos Entendemos que las mujeres Son libres de elegir A cualquiera Pero por lo menos Esperen a que nos terminen No hagan esta cosa horrible De cogerselas Con sus bellos cuerpos Exquisitos bailes Y glamorosas voces Para luego Que regresen a nuestros vasos Pensando Que bien lo hace Maluma Y que mal Lo hace este tonto Por favor Se los pedimos La asociación De hombres inseguros Son los mismos integrantes De la asociación De gente A favor de las armas De la asociación De personas A favor del sonido De los carros Que los carros Tengan mucho bajo Y la asociación De las personas Que tienen camionetotas Grandes Cuando no trabajan En fincas O con animales O con cosas rústicas Sino que son administradores Pero tienen Camionetotas gigantescas Para subir montañas Y nunca Las sacan Pero ni para que lleguen Un poquito de barro Esos son los mismos integrantes De la asociación De novios inseguros Pero seguimos Con el super increíble Podcast de Nanutria Dejemos hablar de Maluma Porque si no Nos ponemos todos muy hot Nos vamos a poner todos muy hot Ahora de qué vamos a hablar Acaban de pasar los carnavales Este fue un episodio Post carnaval Y es momento De darles Una buena labia Sobre el origen De los carnavales Una de esas labias Que ustedes necesitan Para quedar Como inteligentes Cuando nadie Se los está pidiendo Esto es una labia Para quedar Como un intelectual En una reunión Que crean Que usted lee Y que usted es culto Pero en realidad Lo aprendió En un podcast Mientras iba Al trabajo O estaba sentado En la taza Del baño Es una labia Para quedar Como un intelectual Los orígenes Del carnaval Dicen que vienen De la época romana Aunque algunas personas También dicen Que vienen de 5000 años Antes de Cristo Cuando los egipcios En ambos En ambos Dos inicios Dicen que vienen Por los mismos lados O sea que era Para rendir culto Al dios del vino Al dios de la fiesta En el caso de los romanos Era barco El dios del vino Y también Para rendirle culto A la fertilidad Entonces si usted mezcla Vino y fertilidad Lo que va a tener Es tremenda fiesta Compadre Me anoto Firmo Y pago la entrada En verdad Estas fiestas Siempre han invitado A la desinimisión A que la gente Se vuelva loca Y por eso Usaban máscaras Como para que se pongan Más locos Y que nadie sepa Quién es Pero claro Eso era en la época romana Que entonces parecían No es que se va a poner Un antifaz Y se va a poner A andar por ahí desnudo Que uno va a decir Epa yo sé quién es Esto no es Superman Que usted se quita los lentes Y ya no lo reconocemos Sabemos quién es Y que anda desnudo No se lo vamos a permitir Así que si se van a poner Una máscara Para hacer porquerías En carnavales Que sea una máscara De cara completa Así eran los carnavales Luego el cristianismo Medio la abrazó Como siempre hace Para abrazarla Para agarrársela Para ellos Y lo juntó Con la cuaresma El miércoles de ceniza Pero eso no tiene Nada que ver Con la celebración original La celebración original Era invitar A la desinimisión A la fiesta Y que tener Como decir La purga Que es un día Matar gente La película esta De purge De matar gente Para liberar Aquí es como Unos días Para volverse loco En fiesta Para soltar Todas esas energías Que se tengan por ahí Que se debería Seguir respetando Así aunque en Brasil En Brasil lo hacen Los carnavales De río janeiros Son los carnavales Más famosos del mundo Y el año pasado No el año pasado No en el 2017 Según estoy leyendo aquí En lo que llaman La internet Se repartieron 77 millones De condones Es para hacer Figuritas con globos De perritos A lo mejor sí A lo mejor un millón De globos se utilizó En eso Porque es muy divertido Pero el resto De cosas Es que si ya van a hacer Sus porquerías Por lo menos No me estén repartiendo Las enfermedades Por allí Porque yo nunca he ido A los carnavales de río Pero esos carnavales Deben ser bien Bien locos Y deben haber Muchas sorpresas Muchas sorpresas Carnavalescas Les voy a contar Una historia De los carnavales De Brasil Los increíbles Carnavales de río Y dice Me encontré Una linda muchacha Y le dije Ven pa' acá Ven pa' acá Ella me dijo Con su voz grave Tranquilo Voy pa' allá Voy pa' allá Le dije al señor Deme una calpiriña Con un poco de piña Para esta niña Que el ojo me guiña Y el señor me respondió Le tengo que decir Algo sobre esa mujer Le dije Si es muy bella No me lo diga Porque yo lo puedo ver Él me dijo Que se llama Carina Pero antes Se llamaba Miguel Hay que ver Dije ¿Qué? ¿Qué? Eso es una tradición En Brasil Me dijo Pues digamos Que sí Así que pasé La noche Con la bella Miguel Al día siguiente Ya se había ido Cuando me desperté Dije Hay que ver Hay que ver Pero siempre recordaré Sus bellas manos Aunque un poco grande Su manzana de Adán Y su voz electrizante Oh Miguel Hay que ver Qué noche aquella Qué bien la pasé Oh Miguel Ya va Ahora me estoy dando cuenta Eso no es una tradición En Brasil Y en los carnavales Eso fue Ay no Ojalá nadie se enterre ¿Qué hice? Bueno Tenía un antifaz Por lo menos No quiero ir al médico Adiós Así es Brasil Muy alegre Y con muchas sorpresas Pero de dónde viene además La tradición de disfrazarse Pues de eso mismo Como entraba la cuaresma Que es una época de abstinencia De portarse bien y todo Porque viene la semana santa Pues la gente se disfrazaba Para poder volverse loco En carnavales Y poder disfrutar más Y desinhibirse Sin que lo juzgaran También era para jugar un poco Poder divertirse Y esto año a año Se fue transformando En que la gente Se iba disfrazando más De cosas a las que admiraba Antes eran que si De dioses De deidades Del emperador Y luego con la televisión Y todo Pues se fueron disfrazando De su personaje favorito Que también les debo decir Si son padres Disfrazen a sus hijos De algo que ellos conozcan Basta ya De disfrazar a los niños Del zorro Que el zorro Ya ni siquiera es de mi edad El zorro lo veía mi papá Ya los niños no entienden Ni qué es el zorro Ellos van a decir Soy como un Batman del oeste No entiendo que es esto Disfrázenlo de Spiderman De Peppa Pig De algo Pero el zorro Hasta cuándo Hasta cuándo Que ojo La versión femenina del zorro Que ahorita están haciendo Todas las versiones femeninas La zorra Tiene que ser una muy gran superhéroe Que tiene ese látigo Es más como 50 Sombras de Grey Y el zorro Porque está toda vestida de negro Con antifagio Y un látigo Y se llama La zorra Esa película la quiero ver Y probablemente Este En YouPorn Así que ya tienen Su labia carnavalesca Ya saben cuántos condones Se reparten en Brasil Ya saben los orígenes Y ya saben por qué se disfraza Usen esta labia Con responsabilidad Esto es una labia Para quedar como un intelectual En una reunión Que crean que usted lee Y que usted es culto Pero en realidad Lo aprendió en un podcast Mientras iba al trabajo O estaba sentado En la taza del baño Es una labia Para quedar como un intelectual Y como en este podcast Ya nos prestamos Para darle un espacio A la ONG De novios inseguros También queremos darle espacio A otras ONG Y utilizar este podcast Además de dar un poco de risa Para concientizar a la gente A apoyar buenas causas Por eso les traemos esto Esta es una campaña Para ayudar a las afeitadoras Que son usadas Para las bolas Millones de afeitadoras Día a día Sufren ser elegidas Para afeitarse las bolas Cuando ellas preferían Un destino mejor Al ser elegidas En el supermercado Ellas pensaban Voy a perfilar esa cara Esa hermosa mandíbula Voy a delinear Ese rostro increíble Como en la publicidad En donde salía Nadal Pero no A la hora de ser agarradas En la ducha Decían Ey, un momento ¿Por qué este hombre Está desnudo? ¿Por qué me está bajando Hasta allá? ¿Por qué? Las pobres afeitadoras Quedan traumadas Con años de psicólogo Y escupiendo pelo Por meses Ayúdenos Organización en pro De las afeitadoras Utilizadas Para las bolas Y hablando De objetos Sin sentimientos Que se ponen tristes Y tienen ONG Les voy a decir Muchachos Que hoy me siento mal Me siento muy mal Porque maté una franela Maté una franela Porque la utilicé de pijama Cuando la utilizaba Cuando usted utiliza Una franela de pijama La está matando O sea Una franela que tiene día a día Que su origen normal No es una pijama Si no es usarla día a día Y la usa de pijama Ella ya queda distinta Ella es de pijama Ella ya lo sabe Se siente triste Se siente perturbada Es como Ella está ahí ya triste 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 Porque ella ya sabe Su fin Ahora Si usted la usa de pijama Una vez La va a usar de pijama Siempre Así usted llega un día Medio borracho Y no se la quita Y se acuerda Y ella dice No Me ocurrió Ese es el inicio Del fin Porque cuando usted La usa de pijama Una vez La usa ya siempre Y yo agarré Esta franela Que tengo puesta ahorita Y la usé de pijama Y la maté Porque Pero yo tengo una buena excusa La franela aún está bien Porque si ya está vieja Y todo Ella ya sabe Ella es una franela anciana Es hora de que yo sea una pijama Y luego pase a ser un coleto Nietecito Nietecito Ojalá y no sea como tu tío Al que Mi hermano mayor Al que agarraron Para Para limpiarse Luego de hacer sus porquerías No, no, no A mí me van a usar como un coleto Que al menos limpiar el piso Y a tu tío lo utilizaron Como Kleenex Después de YouPont Oh Dios Que triste era ver eso No A mí no A mí con Con esta franela No me ocurrió eso Esta franela está bien De hecho me gusta Pero ¿Qué pasa? Saben que yo trabajé En el chiguire bipolar Aún colaboro En el chiguire bipolar Y esta franela Es del chiguire bipolar Y dice Cheguire Entonces es como un dibujo De un chiguire Que para el que no sepa El extranjero que estoy yendo de esto Chiguire es capibara Es un roedor gigante Un capibara Eso es un chiguire Y el chiguire Es como un juego de palabras Y es un dibujo Como el Che Guevara La imagen clásica Del Che Guevara Pero en vez del Che Guevara Es un chiguire Con barba Y la boina del Che Y la franela es roja En Venezuela Se entiende demasiado el chiste Porque allá odiamos el comunismo Y además El chiguire bipolar Es famoso Y el chiguire el animal Entonces me ven Y saben que es ironía Pero en Argentina En México O en los lugares Me ven Como un comunista Y no es el rechazo Que está en Venezuela Sino todas las personas Vestidas de militar Con barba Que tiene apariencia Es cinco días sin bañarme Y me miran bien Y me levantan el pulgar Como el señal de aprobación Y me da asco Sentir la aprobación De por ahí De puros comunistas Que crean que yo soy comunista También En estos días voy a ir caminando Y me van a meter En una marcha Pro Maduro Por mi franelita Del Che Guevara Porque no me entienden El chiste Y me creen comunista Muchachos De hecho yo creo que Si me la dejo más tiempo En la calle La barba así Me va a empezar a crecer Porque para vencer Al lampiñismo Se necesita ser comunista Crece barba una vez Y da piojo Instantáneamente Así que muy triste Ayer le dije a la franela Lo siento franela Pero ya no quiero Que me confundan Como un comunista en la calle Me gusta mucho A la gente de Venezuela Le da mucha risa Pero es momento De que sea una pijama De que se transforme En una pijama Es más Yo le debía haber hecho Como un velorio A la franela Porque cuando usted Una prenda de ropa Le da uno mucho Es como ese pantalón Que ya está roto y todo Pero a usted le dio la vida O ese suéter Que tiene 15 años Que ya está desgastado Pero pasó tantas aventuras Con uno que uno dice Ah, mi bello suéter Hay que hacerle Como un entierro A la ropa Yo creo que sería Algo así Hoy estamos reunidos Aquí amigos Para despedir A nuestra amada franela Para despedir A nuestra amada franela Que ahora emprenderá Un gran viaje de pijama Para morir en el olvido Luego Siendo un trapito De coleto O para limpiar Los vidrios Acompañará A otros grandes amigos Como las medias Que gastamos En nuestra adolescencia Hasta que se pusieron duras Por estar haciendo Nuestras porquerías Los pantalones Que se rompieron En la bota Por utilizar los ancho Y luego terminaron En bermudas Para verano Y aquella hermosa gorra Que se utilizó Un día Para vomitar Luego de una borrachera Grandes prendas Que nos brindaron Todo su amor Pero que es momento Que se retiren Y le digamos Adiós Que debe haber Una escala Entre que más indigno En lo que termine Una prenda de ropa Se debe haber Como unos factores Yo creo que Lo más indigno En lo que termine Una prenda de ropa Es en fluidos O sea Lo que sea Sangre Que usted se rompe Una pierna Y se la usa Para tapar O después De la masturbación O una gripe Que usted agarre Una franela Para los mocos Fluidos Es como lo más bajo En lo que termine Una prenda de ropa Porque eso queda Inutilizable Pegostoso Asqueroso Creo que Un segundo nivel Es para el perro Que ay no Yo se la voy a poner Al perro Ahora para que juegue Porque el perro La va a destruir Dársela al perro Es un nivel Muy abajo Usarla de trapito De limpiar vidrios O de coleto Al menos es como Un uso para la casa O sea Él dice Me muero Pero me muero Ayudando Cuando la transforma En otra ropa Está bien Porque es como Es como hacerse Una operación De cambio de sexo O sea Ellos dicen Yo ya voy a dejar De ser franela Ahora voy a ser franelilla O ya voy a dejar De ser pantalón Y ahora voy a ser falda Y utilizarla de pijama Es como Voy a morir Pero me van a mantener En el recuerdo siempre Ya no me usan Para esas grandes fiestas Las que iba Pero lo voy a acompañar En la noche En su sueño Ese es como Su estatus De cuando usted Jubila Una prenda de ropa Los fluidos Es como la más baja Y dormir Es la más alta Porque aún lo sigue Utilizando en el recuerdo Y todo eso Queda fuera Del ciclo de vida De la ropa Ese es el ciclo De la muerte Pero el ciclo de vida De la ropa Es muy claro Usted agarra La ropa que está De primera en la gaveta Luego se la pone Luego la ensucia Luego la tira En la ropa sucia En lo primero De la ropa sucia Luego agarra Lo primero De la ropa sucia Lo mete a lavar Luego lo pone Otra vez en la gaveta Y uno así Hace el ciclo Hace el ciclo Hace el ciclo Hace el ciclo Y termina usando Siempre la misma ropa Por eso parece uno De comiquita Que siempre usa La misma ropa Y cuando usted Deja de lavar Va descubriendo cosas Que había comprado Y no se acorda Que la tenía Ah verdad que yo tenía esto Ah verdad que yo tenía esto Y cuando usted Va dejando de lavar más Se va acordando Ay mire esto La franela de bachillerato Aquí estaba Y cuando usted Va dejando de lavar más Regresa a disfrazarse El zorro Para ir a trabajar Pero es porque Ya no tiene más ropa Y le dice ¿Por qué hay uno así? No por los carnavales Pero es julio No me juzguen Los carnavales Para mí Es algo muy largo Y porque no he ido a lavar Esa también Es la respuesta Y ese es el bello Ciclo de la ropa Pero Para continuar este podcast Creo que lo mejor Que podemos hacer Es darle espacio A otra campaña A otra ONG Para ayudar A personas Objetos O cosas Con mucha necesidad Esta es una ONG De gochos tartamudos Altos De cuello largo Pero de muy bellos sentimientos Que tienen un súper increíble podcast En esta organización Ayudamos a personas Con esa bella Pero complicada situación A seguir felices En su podcast A que ellos puedan cumplir Sus sueños De hacer reír A las personas ¿Cómo podemos ayudar? Podemos ayudar Entrando a Patreon.com Slash Nanutria Y ahí apoyarlo Con un poco de dinero Para que siga cumpliendo Su sueño De no levantarse A las 7 de la mañana Para ir a trabajar Y hacer que ustedes Se diviertan También lo pueden ayudar Yendo a sus presentaciones De stand-up Pero no olviden Entren a Patreon.com Slash Nanutria Y ahí podrán ayudar A un gocho Tartamudo Tartamudo alto De cuello largo Pero con muy buenos Sentimientos Y ahora aquí en el Súper increíble podcast De Nanutria Vamos a estrenar una sección Que ya había hecho parte de esto Pero no lo había hecho Sección, sección, sección Se va a llamar El rant de Nanutria Y es cuando yo hablo mal De un tema Porque sí Porque me molesta Sin explicar mucho Ni nada Sino solo Hablo mal de un tema Vamos con el rant De Nanutria De este episodio Debo decir Que me molestan Demasiado Los artistas de calle Saben estos artistas Que entran al metro Los autobuses Que están en la calle Que tocan sus instrumentos Hacen sus trucos de magia Inclusive los que llegan Con un discurso Todo raro No es que me molestan Ellos en sí Son unos en particular Los que exigen La atención de la gente Y se ponen bravo Porque las personas Están revisando su celular O algo así O sea El trabajo de ellos Es hacer algo bueno Y si es lo suficientemente bueno Pues usted lo va a mirar Y luego le va a dar dinero Cuando dicen Y que Bueno Se acabó La educación Ya ustedes Están mirando En sus celulares En lugar de verme aquí Bailando breakdance En el metro Y que Amigo Yo estoy en el celular Yo tengo megas Y tengo internet Quiere decir Que yo puedo ver Todo lo que yo quiera Yo puedo ver Game of Thrones Con audífonos En el metro Yo puedo estar escuchando El súper increíble podcast En la nutria En el metro Entonces Si usted baila Lo suficientemente Bien breakdance Como para hacer Que yo despegue La vista De la pantalla De mi celular Y lo admire Yo le voy a dar Algo de dinero Pero si usted Me está regañando Porque yo estoy hablando Con mi mamá Por whatsapp Mientras usted está Haciendo un baile Y todo feo En el metro Y está molesto Porque no le presta atención Creo que el equivocado Es usted Así que si usted Es un artista de calle O algo así Tiene que ganarse La atención de la gente No puede estar Y que Pero por qué no me miran Y que pues porque yo estoy En el metro Yendo a otro lado Yo no vine aquí O sea si yo fuese a un concierto Si yo voy a un show Y estoy en el celular Eso si es irrespeto Porque yo estoy yendo allá Pero si yo estoy yendo A mi trabajo en metro Y se monta alguien A tocar la versión De Queen De Bohemian Rhapsody En una gaita escocesa Yo puedo tener la opción De no escucharlo Ponerme los audífonos Y ponerme a mirar La cantidad de episodios Que yo quiera De Peppa Pig Así que esos artistas Que están exigiendo atención Cuando uno no los pidió Se merecen un rant Y se merecen Que uno les dé monedas Pero que se las tira Así en la espalda Por fastidioso A veces se ponen groserísimos Y que se acabó La educación aquí Que no, no se acabó La educación Sino que llegó el internet Y yo tengo toda la información Del mundo en este celular Y no me interesa demasiado Ver como usted improvisa Un rap malo Burlándose de una señora gorda Que está aquí En el metro Así que para todas estas personas El respeto Y la atención En el transporte público Los artistas No se exige Se gana Ese fue mi rant De este episodio Esto es un rant De Nanutria Es un rant 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 Donde habla mal De algo Sin justificación Rant 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 Pero que ninguno Es verdad Porque todo eso Lo inventaron Para que los supersticiosos Crean Que hay algo más fuerte Que ellos Que hace que tomen Ciertas decisiones Y que tengan ciertas características Cuando es mentira Si son unos idiotas Es culpa suya No es porque sean piscis Es porque sean piscis Es porque ustedes Son ustedes Y desean ser unos idiotas Esto ha sido todo Por este episodio Les recuerdo Que lo pueden escuchar En spotify En apple podcast En google podcast Hasta en youtube Que también me pueden ayudar Entrando a Patreon.com Slash Nanutria En la descripción Está el link Por si les da fastidio O si es como me escribieron En estos días Por DM Y que Epa el patrón Como se entra el patrón No el patrón Es tito el bambino Pero patrón Patrón Punto com Slash Nanutria Ahí me pueden ayudar Aportando algo Puede ser una cantidad mensual Puede ser una cantidad Una vez y ya O solo pueden entrar A chismear A ver si les gustan O no Para poder seguir haciendo Este podcast Recuerden que ahora También tenemos Las conversaciones Son unas conversaciones Que salen una vez a la semana Con personas distintas De temas variados Algo mucho más intensas Con menos chistes Esto ha sido todo Por este episodio Los dejo Chau El super increíble Por cadena nutria El super increíble Por cadena nutria El super increíble Por cadena nutria Y se acabó